¡Ey! ¿Qué pasa gamers? Hoy es siempre un nuevo video de Fortnite Battle Royale Chicos, el día de hoy nos encontramos en un nuevo desafío Desafío que nos va a poder permitir alcanzar Ya casi cada vez estamos más cerca de ese nivel 300 Para poder desbloquear la banana de oro De momento yo voy en el 211 Ya casi completadísimo, al gato mamadísimo Ustedes chicos, déjenme saber en los comentarios en cual van Para saber que tan lejos o que tan cerca están de esa banana dorada Chicos, que el desafío que vamos a hacer hoy Es destruir osos de peluche en setos sagrados Me ha costado encontrar las ubicaciones Voy a entrar al laboratorio de batalla para podérselos mostrar en plan Sin que ningún jugador me esté por ahí tocando los huevos Así que, no siendo más, corre video Bueno chicos, nos encontramos ya llegando hacia la zona de setos sagrados He encontrado un total de 10 osos Les voy a marcar la ruta más rápida que encontré para que los puedan hacer Chicos, el primero solo vamos a encontrar entrando por esta casa Que encontramos en la parte inferior derecha de setos sagrados Justo al abrir la puerta lo vamos a encontrar chicos Primero oso Ojo y cabe aclarar a esto Segundo oso lo vamos a encontrar acá arriba chicos Dos osos en esta casita Ahora nos vamos a dirigir hacia esta casa de acá Cabe aclarar o cabe añadir en el video chicos Que este desafío va a ser por fases al igual que el desafío de los gnomos Yo me encuentro grabando esto un par de horas antes de que salga Para poder ser de los primeros en youtube de traerlo Y que ustedes no se pierdan absolutamente nada Relacionado al contenido de los desafíos chicos El segundo oso, perdón, el tercer oso lo vamos a encontrar justo acá Al apenas abrir la puerta Tercer oso chicos, en esta casita Como les digo, les voy a marcar la ruta que se me hizo a mi más rápida Para poder hacer este desafío Vamos a romper, vamos a editar la rampa Y nos vamos a ir al tejado Porque en el tejado vamos a encontrar dos osos más chicos Ahí estamos, siendo cuarto y quinto oso El sexto oso lo vamos a encontrar justo en la casa del frente Dirás tú Chris, tenemos que entrar a la casa La verdad es que no Vamos a romper este matorral de acá Para poder caer en esta zona Y encontrar así el séptimo oso Realmente, perdón, el sexto oso Realmente, ustedes pueden coger el mismo oso varias veces En diferentes partidas Pero eso es cero productivo Realmente si nos ponemos a pensar Entonces es más fácil que lo hagan al igual que yo Y vayan rompiendo varios osos en una sola partida Para así poder completar esto rápido En teoría van a ser solamente Miren chicos, acá encontramos el séptimo oso En teoría van a ser solamente siete osos Pero yo prefiero marcarles un par de osos más Por si, pues por si, sabes Por si llegan a ser más ositos Acá si mis cálculos no me fallan Que es que creo que me estoy dejando uno Vamos a tener que ir al tejado Si no lo encuentro en el tejado Lo encuentro en el primer piso No, efectivamente Me he confundido de casa Acá lo vamos a encontrar en el primer piso A la pena centrar Mirenlo, acá está En plan en la salita Chicos, hemos encontrado ocho Acá detrás encontramos el noveno Y el décimo Vamos a seguir corriendo de frente Y lo vamos a encontrar justo a la del árbol No hay más osos en toda la ciudad Así que no pierdan tiempo buscando más Porque ya los busqué yo Tengo en plan acá Anotadito todos los osos Que he encontrado Chicos, les marco la ruta Primera casa Ostras, que me pegó en la mano Dos osos en la primera casa Segunda casa Tres osos Tercera casa Que no es una casa El que vamos a encontrar acá En la esquinita Donde tenemos que saltar En esta casa Vamos a encontrar otros dos O si contamos tres Con el último Cuando caemos en plan Que está al lado del camping Y el último acá en el arbolito Pueden hacer la ruta Hacia adelante o hacia atrás Chicos, pero que recuerden que Como les digo Es un desafío por fases La fase más larga Vamos a tener que encontrar Siete ositos Entonces, pues los vamos a poder Hacer una partida Si ya tienen las ubicaciones Que había dicho yo Que no iba a haber actualización Esta semana Pero al parecer Sí hay actualización Esta semana No es una actualización Muy grande Añaden un par de detalles Igual De que se llegue a saber Algo más O alguna modificación En el mapa Para nuevos desafíos ocultos Como los han habido En las semanas anteriores Chicos Ya los traer Ya los estaré trayendo Al canal de la forma Más pronta posible Así que Si no están suscritos Pues pueden suscribirse Para que no se pierdan Nada Relacionado a Fortnite Y así puedan garantizar Llegar al nivel 300 Que tantos estamos Intentando llegar Para poder desbloquear Tan anhelada skin De Bananín Chicos Entonces pues nada Que básicamente Eso era todo Por el día de hoy No olviden dejar un buen Me gusta Si no lo han dejado Como les decía Antes suscribirse Si no lo están Apoyarme En la tienda de Fortnite Con el código De ChrisHR Es algo que les agradezco Mucho A ustedes no les cuesta nada No se demoran 30 segundos Incluso menos Colocando el código Antes de entrar a una partida Y créanme que es algo Que a mi Me sirve muchísimo Ya sea el código mío O el código de cualquier Creador de contenido Es importante Que no olviden ponerlo Porque cada 14 días Se quita Entonces está guapo Que apoyen a los Creadores de contenido Chicos Y pues nada Que básicamente Eso era todo No siendo más Nos vemos en el próximo Gameplay directo Recuerden que mañana Vamos a tener directo El concierto De Deathmouse Acá en el canal Así que activen la campanita Para que no se lo pierdan Y ahora sí Chao chao